hola hola mi gente bonita mi gente hermosa cómo están el día de hoy y qué dijeron esta exploradora ya se nos perdió pues no es así miren ahora quiero compartir otro vídeo con ustedes pues hoy nos fuimos al centro es el zócalo fuimos a ver qué explorábamos por allá y miren qué nos encontramos unos hermosos tesoros de verdad porque eso es lo que son para mí significa mucho artesanías la verdad me llenan de vida porque son cosas hechas aquí en méxico hechas a mano la gente trabajadora pone eso pues no nada más su esfuerzo pone ahí su cariño ponen este la la pasión de de hacer las cosas porque el simple hecho de ver cómo están pues hechas y estas personitas pues están trabajando el ver las que están luchando también pues por salir adelante y pues a mí me llena esto de pues de nostalgia y de vida también porque son cosas tan hermosas que dicen wow como tienen la paciencia la dedicación y pues yo digo que más que nada es el amor a su arte porque es un arte y miren qué bonitas cosas unas pulseras impresionantes o sean las cuales ahí plasman colores flores este pues los detalles más pequeñitos ellos allí lo plasman y pues esto nos encontramos miren y también encontramos esto pues ahí una chica que está haciendo sus tortillitas y me imagino que está pues muy ricas ¿no? entonces pues miren qué colores qué bonito qué imaginación de verdad gracias para hacer todo esto y más que nada mis respetos para la paciencia que tiene para ponerle el corazón a cada uno de estas artesanías y pues miren yo o sea me quedo impresionada y la verdad uno pues se deleita la pupila al ver todo esto ahorita que está lo de moda lo del cubrebocas la verdad yo no pude resistirme me compré uno obviamente este por ahí se los dejo ahí en una fotito también me compré este bueno es una cadenita que se pone aquí en los lentes porque yo sudo mucho y luego se me andan resbalando y pasa que luego este se me han querido caer entonces pues ya es más seguro también obviamente pues yo lo compré allí para para mis lentes pero miren qué cosas tan bonitas también tan hermosas de verdad que el hecho de tan solo verlas pues se quedan impresionados porque pues qué otra cosa podría yo decir y bueno pues más que nada apoyar a estas personas a estos pues hermanos nuestros porque son pues nuestros paisanos es gente gente de aquí y qué más puedo decir de verdad que hasta me sobra me faltan más bien me faltan palabras para poder expresar esto es impresionante de verdad yo los invito que se den una vueltecita los que puedan allá al zócalo ellos están ahí donde están los portales esos grandotes que queda exactamente de frente a la catedral pero pues obviamente hasta el otro lado y ellos están ahí en ese pasillo pero miren qué cosas tan detalladas qué imaginación o sea qué mente para pues sí pues para tener la táctica para hacer todo esto qué bonitas cosas la verdad yo espero les guste este video comenten suscríbanse y activen la campanita y de antemano pues yo les agradezco mucho su apoyo y pues aquí andamos andamos buscando explorando cosas interesantes para ustedes me gusta mucho compartir estos videos con ustedes porque yo sé que pues que también les van a gustar y a mí me gusta mucho el andar caminando el andar viendo que vamos a encontrar algo interesante siempre busco eso que sea algo interesante que pues a mí se guste y que sé que les va a gustar a ustedes pero miren qué cosas tan 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 bonitas de verdad y bueno pues hermosas este y pues gente bonita en general este yo agradezco mucho su apoyo y vamos a estar subiendo más videos para que ustedes vean todo lo que tenemos en nuestro México estos son artistas esta gente es artista la verdad este es una maravilla de de personas y mi respeto mucho mucho para para ellos miren nada más qué qué imaginación miren qué cosas tan bonitas hay bolsas pulseras miren estos bueno yo los conozco como rebozos no sé cómo los conozcan ustedes porque ya ven que luego en otros lugares les dicen bueno diferente miren estas bolsitas como un costito normal pincito hay monederos bolsas rebozos los cubrebocas que están de moda las pulseras unos monederos hermosos de verdad que no sabe uno y bueno yo estaba comprando mi cubrebocas de verdad que no sabían cuál comprar decía este no o aquel y así estaba y la verdad es que le tienen a uno la paciencia escójale le dicen a uno escójalo y chequelo y el que más le guste pues sí que bueno entre todo pues es gente amable atenta y miren aquí les dejo este para que vean lo que yo compré y bueno pues ahí me tomé este un un espacio para pues para leer su pancarta que tienen allí y pues sí la verdad este pues sí sobre todo apoyar a a los nuestros porque ya que de de ellos también dependen pues sus niños y y su familia miren aquí también tenemos este canastitas bolsitas sombreros nombre muchas muchas cosas y no necesité recorrer todo el centro de la ciudad para encontrar estos hermosos tesoros porque eso es para mí este tesoros bueno espero les haya gustado les dejo aquí este pues estas bonitas imágenes espero las aprecien les guste donde quiera que nos estén viendo quiero compartir todo esto con ustedes ahí comenten pregunten y bueno pues este aquí los dejo y espero que estén muy bien y estaremos subiendo pues más videos muchas gracias por estar al pendiente miren estos son anillos blusas bueno o sea fue recorrí así un que sería nada más por así decirlo una cuadra viene siendo más o menos pero miren vean cuánta gente miren los pequeños ahí este y pues bueno vamos a apoyarlos con lo poquito que podamos dense una vueltecita al zócalo de verdad está impresionante Gracias.